23.5 FM La Boca 23.5 24.5 24.5 Yo le contesto, que ya sabía, yo no robe a mí, me encargó la policía, pero que me iba a creer, que me iba a ayudar, soy de enamoración, me quieren encerrar. 25.5 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 Gracias por ver el video.